Como entrenadores, como directores deportivos, porque no podéis cerraros nunca puertas, mi rol es observar, pensar e intentar en los partidos tener ideas. Para eso busco la relación individual con la jugadora. Son los cuatro momentos en los que Jesús Boteño trabaja en este club que se pueda ver. Si alguna vez veis alguna sesión de entrenamiento mía, yo estoy fuera de la sesión de entrenamiento. Los compañeros hacen las actividades técnicas, que luego explicaré cómo es el proceso, pero yo estoy fuera del campo. Yo estoy mirando, observando, y cómo llego a la conclusión de que ese rol que desempeño ahora, que es como un jefe del departamento de análisis táctico, es segundo entrenador también, pero también tiene mucho de asesor deportivo, ¿vale? ¿Cómo llego a esa conclusión de que el club necesitaba esa función que yo estoy desempeñando y que he creado yo? Pues con muchísimas horas de vuelo, con muchísimas horas de coche, con muchísimas horas de autobús y muchísimas horas de trabajo. Y quiero compartir ahora mi rol en la última etapa. Es como un pequeño viaje al pasado, porque si pensáis que, ostras, es que Jesús está en Nueva York. No, es que Jesús va a llegar a Nueva York, pero Jesús está en Torre de la Reina, en La Gaba, en el campo del Mosquito, en toda Andalucía, o sea que... Y ustedes podéis hacerlo también. A lo mejor vuestra meta no es Nueva York, a lo mejor vuestra meta es un Betis, un Sevilla, un Málaga, un Cádiz, una Almería. Sí, fíjate. Si ella participa, ¿sabéis cuál es la suerte? Podéis salir a la suerte. Ahí estaba hablando con las jugadoras, porque una de las cosas que intento hacer siempre es preguntar. Entonces, en la etapa mía en Betis, mi trabajo era en dos perfiles, el perfil de análisis y el perfil de televisión, que ahora veremos, pero preguntar. Preguntar a la otra persona, intentar llegar a una relación no de amistad, porque es imposible tener amistad en fútbol profesional mientras la estás haciendo, pero sí de intentar descubrir qué es lo que piensan. Habéis visto la estructura del análisis, pero no quiero entrar tanto en ese apartado, porque todo el curso que estáis haciendo es para aprender a analizar, pero esto sí os puede servir a vosotros más. Utilizaba la misma estructura en el análisis del Betis, como lo hacía en la televisión, y siempre detectando patrones. Y este punto es vital. Estos patrones son patrones que a mí, a Jesús Botello, me llamaban la atención. No es algo que os pueda enseñar en táctica, en técnicas, no. Es algo que yo sentía que era importante. Y cuando lo hacía, yo no pensaba que iba a servir para un estilo de juego. No lo pensaba. Yo iba a reconocer...